Música Dentro de la música popular costeña, es decir, la música criolla, el aporte de los afroperuanos ha sido importantísimo. Y en ese sentido, encontramos, por ejemplo, a los hermanos Ascue, a la familia Santa Cruz, a los de la colina y a los Vázquez. Este programa, que coincide con el día de la canción criolla, justamente va sobre los Vázquez y sobre su patriarca, don Porfirio Vázquez Aparicio. Él tuvo un montón de hijos, pero probablemente el que más recordamos es el último, Pepe Vázquez, fallecido, lamentablemente, a inicios del año 2014. Estoy en Barranco, en un templo del criollismo. La peña don Porfirio, fundada por su hijo Abelardo. Desde aquí, comenzamos a jaranear. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La peña don Porfirio, fundada por su hijo Abelardo, fundada por su hijo Abelardo, fundada por su hijo Abelardo, fundada por su hijo Abelardo. La peña don Porfirio, fundada por su hijo Abelardo. La peña don Porfirio, fundada por su hijo Abelardo, fundada por su hijo Abelardo. Los Vázquez constituyen, creo yo, uno de los pilares, la cuarta pata de la mesa de esta gran cultura negra en el Perú. No se conoce y no se valora realmente lo que significó para la música negra y en general para la música criolla todo el aporte que han dado los Vázquez. En nuestro país, la llamada música criolla y los ritmos negros han estado casi siempre de la mano, complementándose, enriqueciéndose mutuamente. Son parte esencial de la música popular costeña peruana, que es producto del mestizaje cultural que surgió en el Virreinato y se afirmó en las primeras décadas de la República. Negra Panchita, vamos a bailar, este festejo que te va a gustar. Negra Panchita, vamos a bailar. Es distinto como el aporte de los afroperuanos ha sido más por clanes que el de los no descendientes de afroperuanos, que han sido aportes más individuales. Pienso, por ejemplo, en Chabucaranda, pienso en Manuel Acostojeda, pienso en Pinglo, y son aportes más individuales. En cambio, ahora, revisando la historia de los Vázquez, descubro que son como familias, ¿no? Los Santa Cruz, los Vázquez, los de la Colina, es un aporte más de clan. Es que la música folclórica tiene que ser clan. O sea, si tú tienes que bailar un festejo, tienes que tener tu pareja. Si tú quieres hacer una coreografía, tienes que tener tres parejas. Para bailar la marinera, una pareja. En cambio, para las composiciones individuales, como llamas tú, bueno, pues componemos un tema y lo canta una persona. Exacto, ya está. No es necesario. Salvo que hagas algo también así, dijéramos, de aire folclórico, pero lo bailan varios. No es una sola persona. Bueno, hay una discusión que ha sido muy antigua y que creo que todavía prevalece. La distinción, la diferencia entre criollo o afro. Ambas líneas, ambas vertientes, se pueden, artificialmente, se pueden separar para estudiar qué es lo llamado negro o afro-croano y qué es lo criollo, pero en la práctica han funcionado juntos. La marinera antigua es un claro ejemplo de esa aproximación entre lo criollo y lo afro-peruano. La marinera antigua era tanto cantada por criollos, por negros cantantes, o por lo que le llamaban blanco de pueblo, ¿no? Entonces, ambas cosas están imbricadas. Y ahora se llama afro-peruano, recuerdo mucho en los años 60, tanto Nicomedes como Manuel Acosta, se reían, bromeaban, porque decían, si ahora se llamaban en ese tiempo negroide, música negroide, decían, entonces también debe haber música choloide o música blancoide. Aucayama era un pueblito ubicado en el Valle de Chancay. Allí se estableció desde la colonia una importante población de origen africano. Su nombre significa en quechua animal enemigo. Era una tierra de cantores de jarana y socavón, de brujos, galleros y fieles devotos de la Virgen del Rosario. En Aucayama vivieron los Vázquez, una familia que se convertiría en el siglo XX en un baluarte de la cultura negra peruana. Un integrante de esta familia de artistas fue Porfirio Vázquez Aparicio. Desde niño, Porfirio conoció la marinera, el socavón, el zapateo, artes que admiraba en su medio hermano, Juan Vázquez. Él nació un 4 de noviembre de 1902 en Aucayama, un distrito de Huaral, lugar donde se cultiva mucho la décima y el zapateo. A los 20 años de edad, Porfirio arribó a la ciudad de Lima. Consiguió trabajo en la portería del canódromo Lima Kennel Park, donde permanecería hasta 1945. Él era el guardián del canódromo y entrenaba a los perros también. Eso quedaba en Breña, donde es actualmente el colegio de las Ayes. A pesar de tener esta ocupación, Porfirio no dejó nunca de cultivar el arte aprendido en su tierra. Porfirio era un hombre múltiple, guitarrista, cantor de marinera, decimista, zapateador, compositor, polifacético. Pero por lo mismo no era un hombre que había profundizado como su hermano Carlos Vázquez, que solamente era decimista y era el maestro de la décima y el discípulo preferido de Higienio Quintana. De procedencia europea, la décima se fue arraigando entre las clases populares campestres de Hispanoamérica y de manera especial entre los pobladores de origen africano. La calle es un río humano por cuyo cauce la gente. La décima llega con su marca europea, en versos de López, Calderón, Cervantes, pero rápidamente después de estar enraizada en toda América como décima religiosa, periodística, panfletaria, en fin, pero se refugia la décima en sectores de baja extracción social y económica, en sectores campesinos, donde hay gente negra. Y eso pasa en todas partes, en Centroamérica y también en el Perú. Por eso es que mucha gente piensa que la décima es negra. Porfirio se casó con Susana Díaz. El matrimonio vivió primero en Jesús María y luego en Breña. Mi abuela a ella le gustaba, ella bailaba marinea muy bien. Ella era de Pisco, una buena bailarina y marinera. Y mi tía María Julia pues que aprendió de ella. En el vecindario, Porfirio Vázquez era llamado el amigazo por sus coetáneos y don Porfi por la muchachada. Don Porfirio tendría una fecunda, alegre y patriarcal existencia. Sus décimas se caracterizaron por una vivaz picardía. Este era el caso, por ejemplo, de la décima titulada Yo nunca tendré mujer. Saltando contento, airoso, como el sabio picaflor, yo gozaré del amor para vivir más dichoso. Sería muy doloroso que me obligue a mantener a quien más tarde ha de ser el recreo de otro amante. Y para vivir triunfante, yo nunca tendré mujer. Yo nunca tendré mujer. Porfirio Vázquez. Desde muy jovencito, Nicomedes Santa Cruz fue admirador y seguidor de don Porfirio Vázquez. Especialmente en el arte de la décima, que éste cultivaba con maestría. Fue Porfirio Vázquez justamente quien estimuló, quien motivó a Nicomedes Santa Cruz en esa carrera. Santa Cruz y Abelardo Vázquez, su gran amigo, llevaron la décima peruana a muchos lugares del mundo. La primera décima que compuso Nicomedes Santa Cruz fue justamente en homenaje a su maestro. Y se llamó a don Porfirio Vázquez. En ella, él lo llamaba no criollo, sino criollazo. Criollo no, criollazo. Canta en el tono que rasques. Le llaman el amigazo. Su nombre, Porfirio Vázquez. Porfirio Vázquez, su granada. Nadia que FPS se enviamos. ¡Tierro! A mediados del siglo XX, Don Porfirio, dedicado de lleno a la música, compuso festejos, polcas, panalibios y marineras. Alternó en escenarios con músicos famosos como Eduardo Márquez Talledo, Juanito Criado, Óscar Avilés y los hermanos Augusto y Elías Ascues. Con una bien ganada fama artística, Don Porfirio se dedicó también a la enseñanza de danzas y guitarra, dictando clases particulares en zonas residenciales de Lima. En el colegio también Porfirio era profesor de guitarra de varias compañeras mías y yo iba a las clases y ahí también aprendía la guitarra. Con el patriarca Porfirio, quien conquista una suerte de espacio especial en esta difusión de música negra que en el Perú no siempre ha sido así. La música negra pues estuvo excluida hasta los años 50, 60. No crean que los afroperuanos o los negros en el Perú tenían los espacios que tienen ahora. Porfirio fue padre de numerosa prole. Con su esposa Susana Díaz tuvo ocho hijos. Con parte de ellos formó la agrupación Porfirio Vázquez y sus hijos, que interpretaba música costeña de raíces afroperuanas. Tuvo la precaución, diría yo, de enseñarles a sus hijos desde pequeñitos, me cuentan, a zapatear, tocar guitarra, saber cantar marinera limeña. Porfirio trabajó por muchísimos años con sus hijos, sobre todo con Vicente y Pipo en la guitarra. Abelardo, que era el polifacético, le sacó todas las venas del papá. José Santos cantaba también y tocaba percusión y Osvaldo, percusionista. Son una familia donde no solamente hay guitarristas, no solamente hay cantantes, también hay compositores y hay sobre todo zapateadores y sobre todo jaranistas. Entonces yo recuerdo haber ido a la casa de los Vázquez en Condevilla, donde las reuniones duraban tres días. Con ellos recuerdo haber ido la última vez, que fue un sábado y hemos salido el lunes. En 1971, a la edad de 68 años, falleció en Lima don Porfirio Vázquez Aparicio. La historia lo considera uno de los más grandes folcloristas del Perú, un verdadero patriarca de la música negra peruana. Ahora hablemos del legado artístico de sus hijos. Empecemos con Abelardo Vázquez Díaz. Abelardo Vázquez nació en el distrito limeño de Jesús María, en enero de 1929. Desde muy pequeño, empezó a bailar con gracia la marinera. En 1938, cuando era un niño, Abelardo participó en la película El gallo de mi galpón, con su hermanita María Julia Vázquez. De los ocho hermanos, la única mujer, justo después de Abelardo, María Julia, muy, muy amigos los dos, porque mataperreaban desde pequeñitos. Ella bailó marinera limeña. Tengo un recorte de una película que cuando Abelardo tendría siete años de edad y María Julia seis años de edad, bailaron marinera limeña. La película El gallo de mi galpón, donde participó Jesús Vázquez. Y ellos bailaron María Julia con sus medias cubanas y Abelardo con su pantaloncito corto. Abelardo Vázquez destacó siempre por su versatilidad artística. Era un verdadero hombre orquesta. Abelardo polifacético, cantor de marinera limeña, de pregones, profesor, un gran amigo. Y siempre estaba enseñando todo lo que sabía, con mucha sencillez, mucha generosidad. Enseñaban todo lo que sabían, no se guardaban por egoísmo, nada, ¿no? Querían difundir todo lo que ellos sabían. Y realmente esta familia ha dado mucho, mucho aporte a la música negra. Y no solo a la música negra, sino a la música criolla en general. Uno de los que mejor ha cantado valses y, bueno, para la posteridad a todas sus grabaciones es Abelardo Vázquez Díaz, a quien amo profundamente. Y es uno de los cantantes más exquisitos para el valses. Abelardo toca a cajón, Abelardo toca a guitarra. Ande dulce, ande dulce caserita. Pan de dulce, pandivito, pan de exquisito sabor, hecho con mieles de amor, de algún pan al peregrino. Pan de dulce, pandivito, pan de exquisito sabor, hecho con mieles de amor, de algún pan al peregrino. Eran contados los que eran, por ejemplo, los intérpretes que eran todos los géneros, o sea, Pagalivio, Pregorio, Zabacueca, Tonderos, Danza, Mariela Alimeña, Vázquez, Polca, todo. Y una de esas grandes figuras fue don Abelardo Vázquez, con mayúsculas, se lo digo porque me consta. Hay quien pudiera probarte y bendecirte de enojos, lágrimas vierten mis ojos, no puedo yo masticarte, pan de dulce, pandivito. En 1956, Abelardo Vázquez integró famosas agrupaciones, como la primera compañía negra Pancho Fierro, y el grupo Pumanana, en compañía de su querido amigo Nicomedes Santa Cruz. Con Cumanana, ellos viajaron a festivales en distintos lugares del mundo, como Colombia, Cuba, México, mostrando siempre la maestría del arte afroperuano. Abelardo fue un extraordinario cantante de festejos, eximio, zapateador y gran bailarín de marinera limeña. Es decir, fue un artista completo, que además creó escuela. La gente dice que era muy generoso con sus conocimientos, lo que lo convirtió en un verdadero maestro. Bajo la dirección de Nicomedes y Victoria Santa Cruz, Abelardo integró el elenco del Teatro y Danzas Negras del Perú. Aparte de la familiaridad, la hermandad que había, y el deseo infinito, como dice la señora Victoria Santa Cruz, de sacar adelante lo que era el folclor negro. En 1974, viajó a Cuba, invitado por Nicomedes para participar en el Festival de Decimistas de Cucalambe. Tres años después, realizó una exitosa gira al Japón con la agrupación Hijos del Sol. Abelardo se dedicó a enseñar lo aprendido. Durante más de 30 años, fue profesor en la Escuela Nacional de Folclor. Allí impartió, con entusiasmo y disciplina, sus extensos conocimientos. Fui su alumna. Él ha enseñado marinera limeña en baile, canto de jarana, que es aprender a cantar una marinera limeña y su resbalosa, zapateo, cajón, guitarra, a cantar balses y festejo. Su fuerte era el festejo y la marinera limeña. Pero lo que a él más le encantaba enseñar era el baile de la marinera limeña. Tu cría no es el que canta Tu cría no es el que canta Abelardo enseñaba en la Escuela José María Arguedas canto de jarana, que es tan difícil y que tiene alumnos como Alfeo Calderón, Juan Carlos Paredes, gente que ha quedado enseñada, aparte de que uno de los mejores y más exquisitos bailarines de marinera, y de música negra en su totalidad. Abelardo, aparte de maestro, ha sido amigo, ha sido compañero, un maravilloso ser humano. Abelardo Vázquez compuso muchos temas. Algunos de ellos se grabaron en el disco Cumanana, como el famoso Alcatraz, Préndeme la Vela, un clásico de la música negra peruana. En los años 70, Abelardo participó en el extraordinario disco La Marinera Limeña es así, que se convirtió en modelo para quienes se iniciaban en el difícil arte del canto de jarana. En aquella producción, Abelardo Vázquez cantó junto a Augusto Ascues y Augusto González, acompañados por las guitarras de Carlos Jaire y su hermano, Vicente Vázquez, además del cajón de Reinaldo Barrenechea. Uno de los grandes aportes de los básques también es el hecho de haber encontrado en la marinera una suerte de modelo para poder juntar lo que es la poesía con lo que es la danza. Preocupado por la continuidad del arte afroperuano, Abelardo Vázquez formó en 1973 el conjunto Los Herederos, integrado por sus numerosos hijos y sobrinos. Esta peculiar agrupación familiar tuvo gran suceso y repercusión en los medios de prensa. Para cantar marinera no había nadie como tú, muchas gracias Abelardo te da todo dicho el Perú. A inicios de la década de 1980, Abelardo Vázquez realizó una gira a la República Democrática Alemana. En aquel país europeo, el hijo de Don Porfirio cantó a dúo con su gran amiga Carmen Flores. En las guitarras estuvieron su hermano Vicente Vázquez y Carlos Montañez. ¿En Alemania sale esto de las cuatro Zetas? No, antes. Antes de Alemania. Antes, antes de Alemania porque éramos primero Vicente, Carlos y yo, que inclusive grabamos un primer LP con música peruana y latinoamericana y nos reuníamos constantemente, aunque no tengamos nada ahí en Chaclacayo, con gente que conocía también mucho a Vicente y lo invitaban constantemente a almorzar y esto, ¿no? y después nos unimos con Abelardo, entonces ya dijimos, no, ahora ya no somos tres, somos las cuatro Zetas. ¿Es verdad que prepararon 65 temas para la gira en Alemania? Es cierto. ¿Y cómo hacían el...? Durante seis meses estuvimos ensayando, dos veces por semana. Éramos como una familia artística. Ellos me paseaban, uno en la mañana, otro en medio día, otro en la tarde, para que pueda caminar un poco y el primer día de presentación salir al escenario del brazo de Vicente, ¿no? Pero caminando, ¿no? Y después también la moderadora, que hablaba en alemán y que yo, bueno, por el colegio entendía bastante, dijo, pues, que no podía desplazarme en el escenario por lo del accidente. Ah, no, dije, a mí no me aplauden por la pata. Entonces me paré, me empecé a agarrar de las sillas y canté a mi patria. Y como en esa presentación estaba llena de latinos, todos sentían que era su patria a quien yo estaba cantando. Fue una ovación que reventó, reventamos en lágrimas por la ovación, aparte de cantarlo así con sentimiento, ¿no? Y regresando de Alemania hubo la oportunidad de ir a un festival de Cosquín. Ellos ya habían ganado con los Santa Cruz el festival de Salta y vinieron con unos premios fabulosos. Estábamos cansadísimos porque habían venido de la televisión Deutsche Welle y qué sé yo. Pero, entonces, eso mismo lo repetimos en Argentina. O sea, cambiamos los instrumentos. Yo agarré la guitarra, Vicente agarró la cajita, Montañesa agarró la quijada, Abelardo se puso a bailar, ¿no? Y hicimos pues así toda una ronda. Y en Argentina hicimos un poco lo mismo, un tema que llevamos. Y los argentinos, todos los camarógrafos, los productores, estaban fascinados con ellos, ¿no? En realidad, para mí ha sido un honor y ha sido una suerte poderme adornar con esa negrura preciosa. En 1984, Abelardo Vázquez, en compañía de su esposa Marilú Loncharic, cumplió uno de sus sueños más añorados. Fundó una peña, con el objetivo de difundir la cultura y música popular costeña y afroperuana. El nombre escogido para la peña no pudo ser más acertado. Don Porfirio. Y hasta ese momento no sabíamos qué nombre darle a la peña. Y uno de los asistentes, muy amigo de la familia Vázquez, le dijo, tiene que ser Don Porfirio, no cabe otro nombre. Y todo el mundo aplaudió, Abelardo, lógicamente feliz. Desde su local original del pasaje Tumbes, la peña Don Porfirio pasó a la calle Manuel Segura, ambos lugares ubicados en Barranco. Desde entonces, han desfilado por Don Porfirio grandes artistas, desde el compositor e intérprete Manuela Costa Ojeda, gran amigo de Abelardo Vázquez, por cierto, hasta Bartola, una de sus más aplicadas discípulas. En los últimos años de su vida, Don Abelardo fue homenajeado por instituciones públicas y privadas. Recibió esos merecidos reconocimientos con la sonrisa franca y la sencillez que lo caracterizaron durante toda su vida. En el año 2001, Don Abelardo Vázquez falleció en Lima. Fue enterrado al son de guitarras, cajones y cantos. Abelardo, por ejemplo, ha dejado de cantar marinera porque ya a Jesucristo le dijo, negro, quiero que me canta una marinera y yo no se puedo negar. Pienso que también, según ella, me toca la puerta y me dice, pero yo también diría, sobre todo con la confianza que lo voy a encontrar negro ya. Tampoco es pura realidad. Dicen que Abelardo tenía mucha chispa también, ¿no? Abelardo, sí, 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 sí. En realidad, una vez lo recojo para irnos a un trabajo y le digo, y Abelardo, ¿cómo estás aquí, hija? Como vos te he chocado. Abelardo, me ha parado, pero contrahecho, ¿no? Y así por el estilo, heredado de Porfirio, ¿verdad? Pero Vicente también tenía mucha chispa. A veces yo le decía a Vicente, cafecito, me notas pálido. Otro hijo de Don Porfirio que logró hacerse un nombre artístico propio fue Vicente Vázquez Díaz, llamado el rey del bordón afroperuano. Un poquito antes de que partiera, Félix Casaber de Vivanco me dijo, Bartola, hay que revalorar la guitarra de Vicente Vázquez. Sí, mejor segunda guitarra, el mejor bordón de marinera y en la música negra, pues no, es inimaginable el sabor y la textura y el color que le daba a nuestra música negra. La inconfundible guitarra de Vicente Vázquez sirvió de inspiración para muchos de los más destacados guitarristas de nuestra historia musical. Él fue parte del grupo fundador de Perú Negro y también del Conjunto Nacional de Folclor, dirigido por Victoria Santa Cruz. Vicente además acompañó en recitales y en grabaciones a muchas de las grandes voces de la canción criolla. En el año 1974, grabó junto a sus hermanos Abelardo, Pippo y Osvaldo un disco llamado Los Vázquez. Hablando de Vicente, por ejemplo, era uno de los grandes guitarristas conservadores de la tradición también. En el toque de la guitarra, por ejemplo, le puedo contar lo que hace la antesala para el canto del socaón, para el canto de la décima. La décima cantada tiene que hacerle una introducción y entra el cantor. Termina de cantar un verso y nuevamente otra vuelta hace la introducción y vuelve a cantar así sucesivamente. Vicente era un gran zapateador, el más fino zapateador que he visto. Se le recuerda por guitarrista y curiosamente no se le recuerda a Vicente como zapateador, pero era el más fino, aún más fino que Osvaldo. Y curioso, a Osvaldo tampoco se le recuerda como zapateador, sino como cajonero. Pero ver zapatear a Vicente y a Osvaldo era ver dos maestros del zapateo. Vicente Vázquez Díaz fue también un destacado estudioso de la música popular costeña. Mérito suyo fue recuperar y conservar antiguos saberes de la cultura afroperuana. Nicomedes comenta, por ejemplo, que el agua en nieve es un toque que si no lo hubiera tocado Vicente se habría perdido. Un toque medio hispano, suena como una música media colonial y la ha grabado en su disco Socavón a una versión rápida, como para zapatear. Pero después el mismo Nicomedes lo hace en versión lenta y lo usa como fondo musical, como una melopea para relatos, para poemas como fondo, el agua en nieve. Don Vicente fue compositor de valses y festejos. Además, grabó muchos temas acompañando con su diestra guitarra a consagradas voces femeninas, como Alicia Maguiña y Chabuca Granda. Otro miembro de la dinastía Vázquez fue Daniel Pipo Vázquez Díaz, también hijo de Don Porfirio. Pipo, junto a su hermano Vicente, fue guitarrista de Alicia Maguiña. Vamos muchachos, que la cosa está muy hermosa y para que se complete la cosa, que venga la rebalosa. Asimismo, en 1964, Pipo fue segunda voz en Cumanana, el emblemático disco de la música afroperuana. Como hemos visto, los hijos de Don Porfirio cultivaron el arte en diversas facetas. Sin embargo, hubo una excepción a la regla. Hay un hijo, Pedro, que lo conocíamos como Perico, también ya fallecido. Sé que con las justas bailaba el vals. Él es el único que no ha participado del toque o del baile de toda la música criolla que enseñó Porfirio a todos los demás. La catedral de la guitarra y el borrón a moñir y la caja con un talento del retón del cielo que no se compra ni ventre cuando ahora empiezo los dedos más bueno como Vicente y los talentos del cielo que no se compra ni ventre y no se compra ni ventre. Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Don Porfirio Vázquez tuvo un segundo compromiso. En los años 60 se unió a Elia Montero de la Colina, oriunda del pueblo de San Luis de Cañete. De ese enlace nacería en noviembre de 1961 su último hijo, José Porfirio Vázquez Montero, quien sería más conocido como Pepe Vázquez. Era un chico de la esquina que tenía toda la jeringa, toda la jeringosa, todas las palabras del barrio. ¡Vamos Pepe Vázquez! ¡Vamos Pepe Vázquez! La madre de Pepe era parte de la familia de la colina, una de las familias más importantes de la cultura afroperuana. Por esa razón, Pepe Vázquez resultó emparentado con grandes figuras de la escena musical, como Caltros Soto, Ronaldo Campos y Susana Vaca. Cuando Don Porfirio falleció en 1971, Pepe Vázquez era muy pequeño. Sin embargo, creció sabiéndose parte de una estirpe artística, formada por sus talentosos hermanos y, por supuesto, por su padre. Su papá me contó que lo dejó de nueve años, ¿no? Y él siempre ha tenido presente a su padre en todo, en su forma de ser, en su arte. Pepe respetaba mucho su trayectoria artística de su papá. Cuando me casé con Abelardo, ya él asistía a todos los viernes a la peña, ¿no? Cantaba y él muy empeñoso en querer aprender, ¿no? Porque él aprendió de sus hermanos, porque cuando el papá, Porfirio, falleció, él tenía solo nueve años. No había podido aprender todo lo que hubiera querido de su papá. Entonces, de los hermanos de Vicente Abelardo, comenzó a aprender a cantar Jarana, Marina Limeña, muy empeñoso en querer aprender todo lo que sabían sus hermanos. Siendo un adolescente, Pepe Vázquez se presentó en el sintonizado programa de televisión de Augusto Ferrando, Trampolín a la Fama, donde mostró su potente voz y sus ganas de obtener popularidad. Concluida su educación secundaria en el Colegio Mariano Melgar de Breña, Pepe Vázquez decidió dedicarse por completo a la música. Se inició cantando clásicos de la música afroperuana, hasta que en los años 80 empezó a componer sus propias canciones. Una de sus principales características fue fusionar los ritmos peruanos con los foráneos. La agrupación que lo acompañó en sus presentaciones por muchos años fue Black Show. En esta cercanía que tiene con la música brasileña y con la música del jazz. Entonces creo que Pepe ahí incorpora algo que para muchos puede ser un sacrilegio, es decir, romper un poco el molde tradicional de la música y fusionarlo con otro tipo de música. Creo que ese es el aporte. Tengo un recuerdo de chico joven, de chico con un entusiasmo increíble, pero ni él sabía todo el talento que tenía. Increíble, compiló un poco del papá, de los hermanos, e hizo un compendio de arte impresionante. Una voz con una tesitura bárbara. Y aparte tocaba cajón, tocaba guitarra. Era un chico completísimo. Pepe Vázquez compuso varios temas que fueron muy populares y sonaron en la radio. Por ejemplo, No Valentín o Ritmo de Negro, más conocido como Le Dije a Papá, que evidentemente compuso en homenaje a su padre. Pero probablemente por el tema que más recordamos a Pepe Vázquez sea por el Hippie High, que fue una versión de una canción de los Boy Scouts inspirada a su vez en un antiguo poema escocés, cuya traducción o la traducción del título sería algo así como Por los viejos tiempos o Hace mucho tiempo. Sin duda, muchos peruanos seguirán bailando todavía el Hippie High. De hecho, fue la canción que acompañó a Pepe Vázquez en su sepelio. Pepe Vázquez compuso a la Alianza Lima un festejo llamado Gallo Negro. A manera de retribución, la hinchada aliancista pintó un mural con los rostros de Pepe Vázquez y Lucila Campos. Este mural se encuentra en el Estadio Aliancista, en el barrio victoriano de Matute. Los Vázquez además incorporan tres baluartes dentro de la cultura negra. Uno, Alianza Lima. Alianza es el equipo de los negros en el Perú. Y entonces Pepe Vázquez, por ejemplo, le canta a Alianza Lima en varias oportunidades, en varios temas. Hay uno que se llama El Gallo Negro, que es un tema bellísimo. Luego está el Señor de los Milagros, este santo patrón de Lima que reúne a la hermandad de negros en el Perú, básicamente los cargadores. Es toda una cultura alrededor de la religión. Íbamos una que otra vez a las Nazarenas a ver la imagen del Señor. Uno que otro momento lo han llamado para que Pepe vaya a cantarle al Señor. Cuando pasaba por Tangna, por Wilson, Pepe iba y iba a hacerle sus homenajes. Hasta de la sexta cuadrilla me regalaron un cuadro del Señor Milagros, que está ahí atrás. En el año 2012, Pepe Vázquez fue intervenido de emergencia en el Hospital Rebagliati, debido a una fuerte diabetes que padecía. Los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna derecha para salvarle la vida. Fue un duro golpe para el robusto intérprete de carácter chispeante y juguetón. Pepe fue perdiendo peso y su ánimo decayó. En febrero del año 2013, ligeramente recuperado, Pepe volvió momentáneamente a los escenarios. Pepe era una persona muy alegre. Pepe siempre estaba bromeando. Muy aparte de las dolencias o molestias que sentía por su misma enfermedad, él siempre bromeaba. Siempre trataba de sentirse arriba, con su alegría y todo. La enfermedad no lo derrotaba. No te aseguras lo que estás haciendo, que estás destruyendo todita. El martes 22 de marzo del año 2014, a los 52 años de edad, Pepe Vázquez falleció producto de una septicemia provocada por la diabetes. La música criolla y afroperuana perdía así a uno de sus representantes más populares y queridos. El cuerpo del autor de No Valentín fue velado en el Museo de la Nación. Pepe Vázquez fue sepultado en el nivel 4 del pabellón San Marcos, en el cementerio Padre Eterno de la Ustina. Su féretro estuvo todo el tiempo cubierto por la bandera peruana y por la del club de fútbol de sus amores, Alianza Lima. Las lluvias de flores, los aplausos, los besos fueron constantes al paso de su cajón. Y durante su velorio y su entierro, la fiesta nunca paró, tal como Pepe lo quiso en vida. En verdad que yo sabía, yo sabía que había mucha gente que lo quería a Pepe, ya, como que también gente que no. Pero me sorprendió la magnitud, la magnitud de muchos seguidores de él que nos acompañaron cuando nos dirigíamos al cementerio. Pepe era una persona que tuvo muy presente que en cualquier momento podía morir. Me decía muchas cosas. Una de ellas era que él quería ser enterrado en el Padre Eterno, donde estaba su mamá. Y con música, con música, con mucha bulla, con laberinto, como él decía. En los últimos años, la música popular costeña ha visto partir a la eternidad a dos grandes maestros y compañeros de mil jaranas. Arturo el Zambocabero y Óscar Avilés, fallecidos en los años 2009 y 2014, respectivamente. Otra pérdida sensible fue la del experto cajonero Rafael Santa Cruz, muerto en agosto del 2014. Rafael era sobrino de los notables hermanos Victoria y Nicomé de Santa Cruz. En el siglo XXI, las nuevas generaciones de cantantes, compositores y bailarines tienen el importante papel de mantener vigente la música popular costeña, criolla y afroperuana. Adaptándose a los cambios que los nuevos tiempos exigen, pero sin perder de vista la obra de los maestros, como don Porfirio Vázquez y sus hijos Abelardo y Vicente, quienes marcaron época y a través de su maravilloso arte, contribuyeron a hermanar a la nación peruana. ¿Cuál cree que ha sido el aporte fundamental de los Vázquez a la música criolla o a la cultura afroperuana? Mira, hablando también un poco de mi experiencia, yo creo que muchas personas deben de haber visto, ellos tenían una uriola. Veías un Vázquez y todo el mundo como que iba hacia ellos, ¿no? Era un imán, una uriola. Un carisma especial. Sí, 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 un carisma especial. Eran negros de sangre azul. Eran tan delicados, aparte de ser, era la verdadera forma de caranearse y divertirse, ¿no? Por la categoría que ellos tenían y todo lo daban, no se guardaban nada para ellos. Eso también... O sea, con muchísima entrega, bonito. Entonces, eso es... Eso siembra. Eso siembra y hay mucha cosecha. Ya, claro. Hay mucha cosecha de... Porque hay muchos discípulos de ellos, ¿no? Sí, 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 hay muchos discípulos que siguen haciendo un poco lo de ellos. Y si vas a la cantina, un catullo grito para ganar, campear. A través de este programa hemos podido conocer y apreciar el inmenso legado artístico de don Porfirio Vázquez Aparicio y de sus hijos, por supuesto, los Vázquez. Ellos, además, le han enseñado a muchísima gente a cantar, a bailar, a tocar el cajón, la guitarra, a zapatear. Los hijos de Porfirio Vázquez tenían un lema. Decían, para los conocedores, señores, somos los Vázquez. Y aquí, como en todas partes, somos los Vázquez, señores. Nos vemos en la próxima. Y aquí, como en todas partes, somos los Vázquez. Y ahora un catullo grito para ganar, campeón.